Hailey Baldwin compartió una cita críptica mientras horneaba que los fanáticos han especulado podría tratarse de un mensaje turbio para Justin Bieber. El martes, la modelo acudió a sus historias de Instagram para compartir con sus fans una foto en la que mostraba varios rollos de canela supuestamente recién horneados. Pero, en lugar de agregar alguna frase como «delicioso» o hacer referencia a que estaba disfrutando de los panecillos, ella subtituló su instantánea con la frase «la razón principal por la que realmente no debería importarme un c*****, lo que alguien tenga que decir es por qué hago los rollos de canela más deliciosos que he probado». Acto seguido, la fundadora de Road Beauty publicó una foto de un rollo en un plato blanco y escribió «correcto». Luego volvió a compartir en sus historias las imágenes que sus amigos habían publicado en sus propias cuentas tras recibir sus delicias horneadas en las que le agradecían y alababan sus habilidades como repostera. No obstante, aunque su post parecía ser aleatorio, luego de que éste llegara a la red, algunos fans publicaron capturas de pantalla de sus historias en Reddit y especularon que Hailey en realidad le había enviado un mensaje a Justin debido a que en el pasado él dejó ver que no era su mayor fanático en la cocina. Específicamente, la gente recordó un clip de Justin ahogándose con un desayuno que Hailey le había preparado, titulado «A Justin Bieber no le gusta la comida de Hailey». En este video, el intérprete de Baby se podía ver jadeando después de comerse un trozo de pan y diciendo «Esto está tan seco, ¿acaso estás tratando de matarme?». Algo a lo que Hailey le respondía «Yo no hice el pan, te hice huevos con tocino». Entonces, conectando este video con la nueva publicación de la estrella de las pasarelas, los cibernautas han concluido que Hailey lanzó un mensaje disfrazado en contra de Justin. Aunque Hailey Baldwin y Justin Bieber siempre han estado envueltos en rumores de crisis, estos se han intensificado desde el pasado mes de octubre, cuando diversos informantes aseguraron que el comportamiento inmaduro del cantante había llevado al límite a su esposa. Él actúa como un niño necesitado todo el tiempo y ella constantemente tiene que disculparse por él y tratar de que actúe como un adulto. Le dijo entonces un informante a Radar Online, mientras que a través del National Enquirer otro aseguró «Su matrimonio se basa en las necesidades infantiles de Justin y está condenado al fracaso. Ellos se casaron muy jóvenes y no sabían en lo que se estaban metiendo. Desde entonces solo han ido en picada». Lo cual, sumado al hecho de que los famosos no han sido vistos juntos recientemente e incluso pasaron la víspera de Año Nuevo separados, parece confirmar que su matrimonio, como dicen, se encuentra en problemas.